De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... Segundo, un segundo de vida, un segundo mes, una segunda oportunidad, comenzamos, comenzamos Así es, ya dimos el primer pasito de doce para terminar el año Así que vamos a pensar también otro pasito en nuestro interior, el primer mes, ese primer mes de la vida Ya, un segundo año, un tercer año, un segundo mes, un primer paso Hoy comenzamos nuestro año, nuestro año 2024, hermanos queridos, en el amor del Señor Ojalá pudiéramos decir, Señor, todo lo anterior está en tus manos, en tus pies, a los pies de tu cruz Para que tú nos ayudes, para que tú nos levantes ¿Para qué? Para eso mismo, para que comencemos bien Y ayudándome, y que me caiga menos Sea menos rencorosa, menos impaciente Un poquito menos este año Hagámonos en este mes, hermanitos queridos Algún propósito, alguna promesa, digámosle al Señor Pero el amor, lo más fácil Lo más fácil para que podamos cumplirla Sí, lo más fácil para que lo podamos cumplir Si me voy con lo difícil Me voy a desbonarizar porque me... Es imposible para mí Y es muy difícil Pero... Sí que, Señor, esto Me cuesta, pero poquito Así que con tu ayuda, me vas a ayudar Y vamos a ver ¿En qué nos ayuda? ¿Qué misión tiene? Y como todos los años, hermanos Ustedes me han pedido Comenzamos con esta lectura de Josué Con esta promesa de Moisés Que se va, que termina su misión Y empieza la misión de Josué Y aquí le dice el Señor Teo, tanta cosita, Josué Cómo tiene que ser en su vida En este camino nuevo que comienza A llevar el pueblo de Dios Y a ti te dice, a ti, a mí, hoy día En este nuevo año que comienza Vamos ¿Qué nos dice? Después de la muerte de Moisés Siervo del Señor El Señor dijo a Josué Moisés, mi siervo ha muerto Ponte en camino Y cruza el Jordán Con todo este pueblo Hacia la tierra Que yo doy a los israelitas Palabra de Dios El Señor te dice a ti Y a mí, hermanos Ponte en camino Ponte en camino Con lo que tienes Con tu familia Con tu trabajo Con tu enfermedad Ahí Ponte en camino Ponte en camino Y tú vas a ser Y llegar a esa tierra prometida Esa tierra maravillosa Pero ponte en camino Sale de ahí donde estás Sale de la desidia De la pereza Sale ese de barro Donde Satanás te tiene Sale, yo te levanto Confía en mí Para que salgamos adelante Así que hermanitos queridos Hoy día Primero de enero Le decimos al Señor Aquí estoy Comenzamos una nueva vida Comenzamos un nuevo año Y todo Contigo Todo Por ti Y para ti Así que vamos Señor Y mamita virgen Acompáñame Y este año Va a ser lleno de paz De amor Y sé que si me caigo Ustedes van a estar ahí Para sacarme adelante Amén Gracias. 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 Gracias.